La lacra del paro en España es absolutamente increíble. Uno de los grandes problemas de la economía española en todos los sentidos, cuando hablamos de todos los factores macroeconómicos, es ese elevadísimo desempleo. Pero en el último año, en los últimos meses, hemos escuchado al gobierno repetir una y otra vez la frase de que ellos están creando más empleo, que lo están haciendo muy bien y que el empleo va maravillosamente. La realidad es mucho peor. La realidad es atroz. Porque según FEDEA, si miramos los datos de desempleo efectivo, el paro efectivo en España desde el comienzo de la legislatura del gobierno de Sánchez ha aumentado. Ha aumentado prácticamente un 7%. Mientras, desde el gobierno nos dicen que ha bajado el paro. Adicionalmente, nos cuentan que hay 20 millones de afiliados, cosa que es correcta. El problema es la calidad de esa afiliación. Es decir, cuánto tiempo están trabajando esas personas, cuánto tiempo están cotizando y qué nivel de trabajo tienen. Y eso se nota, por ejemplo, en las horas trabajadas. Las horas trabajadas se han desplomado en los últimos años y han continuado desplomándose desde 2019. Es decir, no se está creando empleo, se está repartiendo. Eso es curioso porque se repetía con mucha frecuencia por parte de los mismos que ahora mismo están en el gobierno en la época de la anterior administración. Repetían, las horas trabajadas están cayendo. Eso significa que se está troceando el empleo. No les faltaba razón. Se estaba intentando recuperar el empleo de una época absolutamente devastadora como fue la época en la que durante el mandato de Zapatero se destruían prácticamente 3.000 puestos de trabajo al día. Pero en cualquier caso, desde el año 2019, la evidencia es que las horas trabajadas han caído mucho más. Que la duración media de los contratos cae mucho más desde la reforma laboral. Desde la reforma laboral hemos visto como la duración media de los contratos caía de unos 54 días a 51 días de media. Hemos visto también como el número de demandantes de empleo en julio de 2018 era significativamente menor al de febrero de 2023. ¿Y por qué no se reduce el paro en España? Porque España tiene mejores empresas que muchos otros países. Tiene buenos empresarios, tiene grandes condiciones, etc. Hay muchos factores. Muchos factores todos vienen de la penalización constante de la contratación. Por un lado, se subvenciona la baja productividad. Se subvenciona el no trabajar. Muchos de esos esquemas que hay de cursos de formación hechos por los sindicatos, etc. Son subvenciones a no estar trabajando. Pero también es importante entender todos los desincentivos a la contratación que hay en España. El primero, unas cotizaciones sociales que funcionan como una losa al empleo. A un empleador le cuesta un salario de 1.000 euros, más de 1.800 euros, casi 1.900 euros al mes. No solamente son las cotizaciones sociales. También es la constante cadena de ataques que reciben las empresas en cuanto tienen más de 50 empleados. España tiene la maldición del empleado 51. En el que cuando una empresa tiene 50 empleados, rápidamente empieza a recibir visitas de gente que no conocía, que no había visto nunca en su vida y que se dedican a entorpecer la actividad empresarial. Decía Jesús Huerta de Soto, gran maestro, que la realidad del socialismo es que el socialismo es todo aquel ataque a la libertad empresarial llevado a cabo por un colectivo, sea público o privado. No tiene por qué ser exclusivamente el gobierno. En el caso de España, los supuestos factores de garantías, de protección, lo que están haciendo es condenar a la gente al desempleo. En España tenemos la tasa de desempleo juvenil más elevada de toda la Unión Europea y de la OCDE. Tenemos también la tasa de paro más elevada de toda la Unión Europea, ya superando a Grecia. Y eso es la tasa de paro oficial. Porque si vamos a la tasa de paro efectiva, lo que se llama tasa de paro en la sombra, incluyendo fijos discontinuos, ese subterfugio con el que se ha disfrazado paro con la reforma laboral al convertir, obligar a convertir todos los contratos de obra y servicio y estacionales en fijos discontinuos, ¿qué es lo que se hace? Pues se hace que una persona que trabaja tres meses durante el tiempo en el que no está trabajando aparezca como demandante de empleo no ocupado, no como parado. Y a pesar de que más de la mitad de ellos cobran además un subsidio de desempleo. Todos esos factores no son casualidad. Todos esos factores son la evidencia de un asalto constante a la contratación, de todas las trabas burocráticas, fiscales y políticas que hay al crecimiento empresarial y a la mejora del tejido productivo. Y un país que ataca a sus empresas, un país que no deja que sus empresas crezcan y cuando crecen las insulta, es un país condenado a hacer pobres a sus trabajadores y también mucho más pobres a sus parados. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.